¿Qué es lo que se llama Ciervo Alto? Y bueno, aquí podéis ver nuestros trabajos. Algunos de nuestros trabajos, como por ejemplo, hemos trabajado en proyectos, empezamos trabajando en proyectos un poco más internacionales, como por ejemplo en Angry Birds. Madre mía. En Angry Birds. No miréis la publicidad. Y luego más tarde, pues también trabajando en otros proyectos internacionales como, bueno, con yo, sí, para Nelly Furtado, un videoclip. Y luego ya nos hemos ido decantando un poquito más por los proyectos más locales que se están haciendo aquí, proyectos en 2D como Psiconautas o Viaje a pies de Cris. O películas como la de Memorias de un hombre en pijama, que ahora también estamos trabajando. Entonces la idea es apostar un poco por la animación 2D de aquí. Sí, digamos que este es nuestro trabajo como, bueno, un poco más, bueno, profesional, para ganar un poco de dinero extra. Y aparte, un poco, nuestro objetivo como Ciervo Alto es sobre todo crear nuestros propios proyectos, contar nuestras propias historias y crear un poco nuestro estilo, un poco a nuestro aire, que es lo que nos gustaría que se convertiera en un futuro a este estudio, Ciervo Alto. Bueno, lo que os queremos traer hoy es un proyecto de serie, aunque, bueno, ahora veréis un poco el, bueno, os ponemos el vídeo y ya está. Vale, es un proyecto de serie de animación, se llama Monster Valley y metemos el tráiler y después ya pegamos un poco la chapa del proyecto. Como veis es un poco una flipada, pero bueno, nos lo hemos pasado muy bien. Sí, hemos pasado dos años haciendo este proyecto, o sea, para que veáis un poco por dónde van los tiros. Dos años, dos minutos. Bueno, pues la idea es eso, un proyecto de serie, ¿no? La idea es optimizar también un poco la animación, porque aquí estamos en la flipada y ahora queremos centrarnos también un poco en crear el proyecto apostando más por las poses, que sean interesantes, la estética, y dejando la animación un poco, no sé si habéis visto la peli de Evangelio, o no, bueno, que son, hay momentos que tienen animación muy limitada, pues bueno, pues jugar con esto un poquito. Un poco nuestro objetivo era hacer un tipo de serie, bueno, muchos habéis visto el tipo de serie un poco de nuestra época, que era lo que se veía aquí en TV3 en Cataluña, que era Bola de Drag, Doctor Slum, un poco este método, este estilo de serie es un poco el que hemos bebido y que nos gustaría ver. Que se hiciese desde aquí. Sobre todo hecho desde aquí. Nuestro país, o como se quiera. Entonces, ¿de qué va la historia? Como veis el título del vídeo, o sea, de la presentación, la historia va de esta bruja que veis aquí, se llama Yerma, ha montado un equipo, una liga, que es de estos de aquí, que vemos, son unos inútiles, ¿vale? Esta bruja es una bruja muy poderosa en la aerofrontera, además es una gran manipuladora, y ha convencido a este equipo y le ha dicho que van a vivir grandes aventuras y grandes gestas. La realidad es que no será así. ¿Les ha engañado? Sí, la verdad que la bruja ha cogido como al peor grupo, a lo peor de cada lugar y ha dicho, bueno, juntamos a esta gente y le vendemos un poco la moto, le decimos que van a ser los héroes del mundo y después pues no es verdad. No es lo que parece ser. No es lo que parece ser. De hecho, el equipo es un desastre y como vais a ver ahora, al presentar los personajes, veréis que explotará en cualquier momento, porque es que no tiene ningún sentido este equipo que se ha montado. Vamos a presentar, por ejemplo, bueno, aquí vemos algunos de los personajes, se tendrán que llevar bien un poco la fuerza, ¿no? Tenemos la... el primer personaje es Leonardo. Leonardo es un hombre drama. Digamos que este proyecto es una mezcla entre humor, que es como por ejemplo Bola de Drag, tiene su parte de diversión, pero luego tiene su parte de acción, ¿no? Leonardo sería el drama de esta serie junto con la bruja. Es un guerrero que ha... que pasaron sus momentos de gloria, ha vivido muchas penurias, ha perdido a su equipo, y ahora se tiene que adaptar en un mundo, viviendo solitariamente, deambulando, y tiene miedo a convertirse un poco en... en un errante y en un personaje... Sí, es el clásico héroe, bueno, ya veis un león... El héroe caído. Un león, cachas, con un hacha gigante, o sea, un... Y un poco se ve a la fuerza a trabajar con un equipo que... son todos muy inútiles, muy ineptos, y un poco le toca hacer como de... Sí, tiene miedo de convertirse en un mercenario. Trabajar por dinero, cuando en realidad él es un personaje de fuerte moral, quiere luchar por unas ideas. Entonces, Yerman le habla de este equipo, él se mete y espera conseguir llevarlo adelante, pero la realidad que se encuentra es que son unos inútiles, y que es el único preparado y... Sí, sí. Y vamos, que se desespera, ¿no? Vale, bueno, el siguiente personaje se llama Orja, que es este personajito que vemos aquí, es una especie de dragón, es un vividor, un viva la vida... Es un alma libre. Sí, un alma libre, no piensa en el futuro, sino vive el presente, con una filosofía un poco equivocada. Bueno, más que equivocada, que tiene su propia filosofía. Es un egocéntrico que necesita justificarse de alguna manera, y vive una vida como si fuese un jubilado, solo que... Está pescando con su barca, jugando al dominó, pasando el día, y un poco su lema, su lema que más le define, un poco sería, vive mañana, y, o sea, deja para mañana lo que puedas, lo que no quieras hacer hoy. No sé si... Este dragón dentro del equipo es como si fuese un tumor en el equipo, o sea, es un troll, o sea, viene a sabotear al equipo y que... Sí, es al que nunca le darías un trabajo. O sea, es el que se escaquea todo el rato. Estos dos personajes que os hemos enseñado, que son el León y el Yorga, Leonardo y Yorga, hemos visto que son dos personajes mayores, de alguna manera están un poco curtidos, su vida es un poco pesimista, ¿no? Ya llevan años de experiencia, y tienen un fuerte contraste con el siguiente personaje que descubriremos ahora, que es Blanco. Blanco es un personaje que viene del mundo humano, es un niño inocente, que se ha metido sin quererlo, queriendo, la llamada a la aventura le ha llegado a un mundo hostil. Sí, es la inocencia esta de la juventud, que en contraste con los otros dos, que son muy negativos, este chaval, pues... Lo obligará a crecer y digamos que está muy asustado, ¿no? Se va a encontrar un mundo de violencia, de que va a recibir por todos lados. Veremos que lo meten en misiones de lo más locas, es como, lo lanzan, venga, pavila. Sí, aquí vemos algún dibujito más. Bueno, y para acabar con el niño, su positivismo hará un poco de pegamento de este equipo que en un principio dirías, esto es un desastre y no se aguanta por ningún lado. Luego tenemos la bruja Yerma, que como hemos dicho, es una bruja con grandes habilidades por la manipulación, y es una persona muy inteligente, vive de la ciencia y de la magia, siempre está investigando, pero tiene un problema, y es que se aburre mucho. Necesita retos. Es un poco la que mueve los hilos en todo este mundo. O sea, digamos que cualquier cosa que pase en este lugar es... O sea, sabes que Yerma, o sea, la bruja está detrás de todo eso. O sea, sin levantarse de su sitio, sabes que es ella, que lo está moviendo todo. De hecho, no necesita... Se cree como que puede ver el futuro. No es que realmente lo vea. Es que conoce tan bien la naturaleza del ser humano y de las cosas que puede adelantarse un poco a los acontecimientos. De hecho, puede quedarse sentada, hacer esto así, aleatoriamente, aparentemente, para que luego ocurran ciertas cosas. Y bueno, pues con este equipo, pues un poco ha creado su nuevo pasatiempo o conseguir construir su nueva herramienta o una posible arma también. Luego tenemos personajes secundarios como Yador. He puesto el nerd, pero no sé si es la palabra adecuada. Digamos que es el... Es como el inteligente un poco, es el sabelo todo. Es como el amigo sabelo todo, que sabe todos los datos, sabe todos los nombres, todo... O sea, todo lo memoriza. Es como memoria fotográfica. Sí, de alguna manera, pues eso lo hace sentirse, yo qué sé, de alguna manera un poco... Se crece, ¿no? Pero en realidad, este chico es un poco pesimista y es bastante debilucho. Realmente esta información que tiene no sabe gestionarla, ¿no? Y esto dentro del equipo, pues... Sí, es un chulito, pero que realmente es muy inseguro. Sí. El siguiente personaje que tenemos es Zoe, que es su compañero, que es el típico amigo que te mete en problemas. Es un bocazas. Sí. Dos minutos. Vale. Supongo que lo digo a los personajes. La rana es un poco, digamos, el funcionario estresado. Si tuviera pelo, tendría pelo despeinado y solo ve números. O sea, las personas para él son números, son datos. Sí, sería un poco el alcalde de este mundo y lo gestiona también. De hecho, lo utiliza este mundo un poco esta gente. Digamos que es un equipo que está fuera de la ley. Entonces, le sirve, digamos, como burocracia para hacer ese tipo de misiones que legalmente no se pueden hacer porque serían moralmente cuestionables. Y este de Serran, muy rápido, es el ingeniero, el manitas, el que sabe tecnología y se aprovecha un poco de ese conocimiento. Esa situación. Y bueno, para acabar, tenemos el mundo donde ocurre todo, que se llama la aerofrontera, que es un mundo que está encima del mundo humano. Es una isla voladora que está herméticamente cerrada. No se puede salir de ahí. Ni entrar. Y todo el mundo es mágico y bueno, hay barcos voladores un poco. Y según Santi, está encima de Barcelona. Exactamente. Sí, está encima de un pueblo. Exactamente. No vamos a decir sitio. Y bueno, pues no sé, eso es todo en realidad. Sí, es un poco de concetar. Y bueno, el proceso lo dejamos para otro día. Bueno, podemos poner un vídeo muy rápido. y estamos investigando un poco el acabado que podría tener, ¿no? Entonces, más que esta animación de aquí, que ya más o menos la habéis visto, yo pondría esta otra, que es un poco más limitada, que sería esta. ¿Vale? Tenemos un fondo que está hecho así un poquito rápido y queda bonito. Será caraculo. Esa es una voz que he puesto yo, pero por qué. Y nada, pues eso. Esto sería un poco el aspecto que nos gustaría que tuviera un poco la serie. Sabemos que el trailer es un poco flipada, pero bueno, un poco yo creo que se podría hacer algo así. Esperamos que os haya gustado.